¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. A pedido de una vecina que salí a tomar mate afuera me dijo quiero una nube para mí, porque resulta que tenemos este video que tuvo mucho éxito cómo crear tu propia nube en casa. Entonces la vecina también lo vio y quiere que le haga una nube pero mucho más sencilla solamente para que su celular se descargue automáticamente como si tuviera Google Drive pero en sus cosas, en su casa totalmente privado y con mucho más espacio porque tiene todo el espacio del disco duro para guardar sus cosas. Así que esta vecina me pidió eso y bueno, tenemos que hacerlo. Vamos a ver la manera más fácil, más rápida y más efectiva de crear esto. Así que comencemos. Bueno, así que nos vamos a ir a Internet. Vamos a colocar aquí Ubuntu Server. Esto es súper simple, no se dejen abrumar porque es difícil porque cualquiera puede hacer esto. Es muy sencillo. Solo tienen que seguir los pasos, concentrarse un poco y listo. Bueno, así que aquí tenemos la descarga de Google Drive o Ubuntu Server. Hacemos clic. Hacemos clic y en teoría debería ya empezar la descarga. Ahí está, empezó. No es muy grande, esperamos un momentito que se descargue completamente. Ahí está. Entra esto, se descarga. Nosotros vamos a descargar Rufus para lograr quemar el USB con esa ISO. Vamos a hacer Rufus. Rufus. Entramos a Rufus, ahí dice Rufus.ie, la página oficial. Nada de descargar en cualquier lado, siempre descargar en página oficial. Bajamos aquí y nos encontramos con uno que tiene la P acá. P de portable. Quiere decir que no lo tenemos que instalar. Le damos doble clic y arranca automáticamente. Así que vamos a hacer clic aquí para descargarlo. Contestamos a la propaganda, cerrar. Y bueno, ahí comienza también la descarga. Así que ahora tenemos las dos descargas, Rufus y Ubuntu Server. Aguardamos un momentito que termine esto y ya continuamos a ver cómo hacemos el USB. Esto que estamos dando ahora te va a servir para siempre. Cualquier ISO. ISO es un formato de archivo que nos representa un disco. Ven que aquí está el dibujito del disco. Una imagen de disco. Que no es una imagen BMP ni JPG. Es como una representación de un disco virtual. Entonces ahí como que nos bajamos todo el disco de Ubuntu. El que vamos a usar para instalar un sistema desde cero. Ya está. Entonces cada vez que vean una imagen algo punto ISO. Es ni más ni menos que un antiguo CD para tenerlo en la cabeza. Un DVD, lo que sea. Donde nosotros de ahí podemos instalar las cosas. Es un método de compresión ISO parecido a lo que es RAR o SIP. También podemos descomprimirlo usando WinRAR. Y alterarlo, hacer lo que queramos con él. Pero no viene a tema. Simplemente nosotros vamos a guardar este ISO en un UCB para poder instalarlo en una notebook vieja. Vamos a tomar un matecito mientras esto demora. Cada vez que quiero tomar mate, termina. No puedo tomar mate. Bueno, seguimos con más. Ya tenemos los dos descargados. Así que lo único que tengo que hacer ahora es irme a donde ustedes tengan el navegador de explorador de archivos. Nos vamos a descargas. Y aquí van a darle a lo que es Rufus. Doble clic. Contesta que sí. No les ve el cartelito, pero me parece un cartel y contesté que sí. Y ahora le decimos que Rufus actualice en línea. No, no se actualice nada. Queremos trabajar rápido. Y bueno, ahí te aparece ya Rufus. Ahí está. Con esto tan simple, lo único que tenemos que ir es a seleccionar para decirle la ISO. Seleccionar acá. Vamos a descargas. Ya te aparece por defecto, pero yo te muestro por las dudas. Si te perdiste, vas a descarga. Y simplemente en descarga vas a tener el Ubuntu Server. Le das doble clic. Y ahora no tengo dispositivo yo aquí. Entonces, ¿dónde voy a copiar el ISO si no tengo dispositivo? Entonces, agarrás un UCB que no estés usando. Que tenga por lo menos más de 4 GB. Ahora ya enchufé el UCB. Y bueno, aquí tengo. Me apareció el UCB. Este se va a perder todo lo que tengas ahí dentro, ¿verdad? Ya está en el tupper libre, pero no importa. Bueno, pará que yo voy a sacar esto de acá que molesta un poquito. Bueno. Entonces ahora, simplemente con esto, le colocaste el pendriver y le das empezar. Ya está. No tocar nada. Acá le das OK. Listo. Le correspondés que sí. Respondés que sí. Viste que hay que tener una idea cuando ves mucho cartel. Él ya te aconseja, ¿ves? Está marcado en azul. Por lo tanto, el Windows ya sabe lo que es mejor para ti. Así que simplemente tú, si no sabes nada en el futuro de qué carteles son, lo que tenga en un borde azul es porque Windows dice, presiona este. Ahí va. Bien. Dale. Entonces nosotros presionamos este. No, acá te dice el ojo que te dice cancelar acá en azul y no hay que cancelar. Eso fue una broma porque siempre hay que hacer una broma, si no, dice que somos muy serios haciendo video tutorial. Bueno, esperamos un momentito que termine. Esto puede demorar un poquito, unos cinco minutitos, que ahora sirve para que ya tomara un matecito, que ya lo tengo lavado, me parece. ¿Qué haríamos si el mate instalando algo nosotros? Dios me libre. Yo probé con la guitarra, no me funcionó. La armónica también, pero no, tampoco. Le corres todo el mundo que tiene la vuelta. Le corres a todo. Ahí ya está por terminar, mirá. Se demoró como 15 minutos más o menos, dependiendo, ya te digo, muchas cosas, tu máquina. Si el pendrider está muy paqueteado, como le decimos en Uruguay, cuando tiene mucho uso. También hay gente que ha tenido problemas con... Aquí está preparado, entonces le podés poner simplemente cerrar. Ya cuando está preparado, acá le ponés cerrar y está pronto. Bueno, después siempre buena costumbre es pulsar el USB aquí. Porque así no rompemos los datos, porque puede que lo saques mientras está escribiendo y la queda. No te hace bien la imagen y después no se puede entrar. Así que ya conseguimos hacer el USB. Nos vamos a ir para nuestra máquina a continuar con lo que es el tutorial. Bueno, ya tenemos nuestro USB pronto. Vamos a enchufar el USB en la notebook. Correcto. Encendemos la notebook y yo voy a ver con qué botea. Creo que es F9 esta notebook vieja. F9 dice ahí. Sí, F9. Con F9 esta entra al sistema de boteo. Viste, ahí está el cartelito. Para que nos vamos a arrimar un poquito. Nosotros vamos a ir con la flechita a donde dice UCB. Entonces le vamos a dar a Enter. Unas botean con F9, otras con F12. Tenés que ir buscándote un poquito la vida ahí con cuál botea. Y simplemente le damos Enter. Después que encontraste el UCB, que te apareció el cartelito, le da Enter. Listo. Yo estoy conectado al cable amarillito. Aquí está. Lo puede hacer por Wi-Fi, pero justo no tengo UCB libre ahora para usar el Wi-Fi. Porque el Wi-Fi de este tampoco le anda. Tengo que enchufar uno de estos aquí. Un adaptador. Y resulta que no tengo UCB libre. Así que se me hace imposible en este momento hacerlo. Así que vamos a dar Enter aquí. Esto es súper simple. Si seguís los pasos lo hacen al toque a esto. No te preocupes. Ahí empieza a arrancar el sistema. Así puede hacer un poquito de suena acá, a ver si se ve mejor. Creo que sí. Vamos a ver si nuestro bendito teléfono es capaz de dejar nítido este. Yo creo que va a quedar bastante bien. Esto no hay que prestar atención tampoco. Esto simplemente son comandos de Linux que nos están mostrando que todo está saliendo bien, que está cargando todo. Nos lleva a atención nuestra. Simplemente esperamos. Yo voy a seguir de aquí, de VirtualBox, solamente para que ustedes vean clarito. Esto es decir, ustedes quedan quietitos donde están trabajando y ya está. Bueno, vamos a elegir español. Ahora le voy a poner continuar sin actualizar. Ahora le voy a poner hecho. Enter. Todo entra para confirmar. Ahora le voy a poner hecho de nuevo. Acá no funciona el ratón. Solamente con la flechita nos podemos mover. Ok. Vamos a esperar que nos dé un IP. Ahí nos dé un IP. Se le antojó la 13. Yo voy con la flechita para arriba. ¿Ves dónde me paro ahí? Nosotros queremos configurar una IP fija ahora. Porque si no, se nos va a estar cambiando todos los días y no vamos a poder entrar al servidor. Así que vamos a ir aquí. Ahí donde está la otra flechita, esa chiquitita. Y da un Enter. Y aquí vamos a ir a donde dice Edit IP V4. Aquí. Le damos Enter. Aquí le vamos a poner, ven que está en automático. Yo le voy a dar Enter y le voy a poner el manual. Le doy Enter. Y ahí ya estoy en manual. Ahora me muevo con la flechita a lo que es su red. Ahora vamos a su red. Le voy a poner 192.168.1.0.24. Bueno, esto es un poco técnico el tema de la subred. Ustedes no se preocupen. Lo único que tienen que ver ustedes es lo siguiente. Ustedes tienen que saber el número de su router. Para que yo te voy a mostrar ahora, en un segundito. Para saber el número de su router. No te preocupes por VirtualBox ni nada de eso. No tienes que hacer nada. Yo lo hago solamente para mostrarle. 192.168.1.1. Y le das Enter. Si entras a tu router, ya está. Este es tu IP de router. Puede ser que en tu caso también puede tener un 0 acá. Fíjate. Aquí puedes tener un 0. Así que probá con 0 por las dudas. Puse 9 para marear. Pones 0. Siempre punto, ¿verdad? Nunca coma. 192.168. Este puede ser tu router en tu caso también. Vos probá. Si te entra ahí, la usas así. Y si no, el 1.1 como a mí. Ya está. Yo puse 1 porque mi router acá tiene 1. Si vos tenés 0, le pones 0. Acá lo respetás. Recordemos que esta primera cifra, 192.168. Y el 1 es del router. La máquina nuestra, en este caso, estamos poniendo un 0 ahí. Porque es un tema de subred. Que no podemos dar porque es muy largo. Así que simplemente con este número bajas abajo. Le pones tu dirección IP. La que queremos tener. 192.168.1.100 le voy a poner yo. Para tener la cabeza fácil. Recordemos que el 100 es el número de computadoras que tenemos bajo el mismo router. Y yo le voy a nombrar 100. No podés poner un número muy bajito porque puede estar ocupada por otra máquina o por un teléfono. Tenés hasta 254 para ponerle ahí. Y hasta 255. Pero según un seguidor, sé que el 255 está reservado. Hasta el 254 le podés poner aquí. Yo le pongo 100 porque es fácil de recordar. Me gusta el 100. Y ya. Bueno, si tu router cuando entraste, acá tenías 0, lo respetas. Dejas tu router, ¿verdad? Yo le pongo 1 porque justo mi router es así. Tiene 1 ahí. Bueno, así que vamos abajo. Puerta de enlace. La puerta de enlace justamente es el router. 192.168.1.1.1. Ahí va. Si tu router es 0, aquí vas a colocarle 0. Y en los otros también. En el de arriba también. En el de arriba también. Ahí va. Respetando eso, seguimos adelante. Servidor de nombres. Acá simplemente le podemos poner 192.168.1.1, que es mi router. El de abajo no lo llenamos, así que vamos a guardar simplemente. No te preocupes que si haces algo mal acá. Ah, él ya te muestra y no se puede conectar. Vas a ver ahora, mirá. Le ponemos guardar. Ahora, mirá, esperamos un poquito. ¿Viste? Ya lo hizo y ya tenemos la IP estática 100. ¿Viste? Le te muestra ahí. Yo no tengo ratón ahora para mostrarte. Pero ahí. Viste que ya tengo la 100. Bueno, quiere decir que está todo ok. Que conectó perfectamente. Así que le ponemos hecho. Acá en el servidor de product, si le pones enter. No le da el corte a eso. Y ahora está buscando las réplicas. Los servidores que tiene Ubuntu. Cerca de tu casa, digamos. De tu latitud, longitud. Para de ahí conseguir los enlaces para actualizar. Y es lo que está haciendo ahí. Viste que ya encontró UI porque estoy en Uruguay. Esperamos un momentito. Y ya está. Y le damos hecho. Ahora de nuevo. Le damos simplemente. Bajamos con la flechita. Y le decimos hecho. Va a usar todo el disco para esto. Así que le decimos hecho. Y listo. Lo puede hacer manual, pero olvídalo. Y aquí te muestra todas las particiones que va a hacer. Y todo. No te preocupes mucho por eso. Simplemente le das hecho. Si lo querés hacer manual, ya estás en otro nivel. Y ya digamos que este tutorial para ti como que no. Es demasiado poco. Así que simplemente. Esto es para las personas. Para todo el mundo. Esto no es para ingenieros. Es para que todo el mundo pueda hacerlo. Así que le vamos a dar hecho. Como siempre digo. YouTube es para todos. Ahora bajamos aquí a continuar. Que nos va a decir que va a borrar todo lo que tiene el disco. Está a continuar. Dale. Continúa. Bueno. Nos pide nuestro nombre. Podemos usar nuestras iniciales sin ningún problema. Con tab yo me desplazo. O con las flechitas también. Y el nombre del servidor le podemos poner lo que nosotros quieran. Yo le voy a poner, por ejemplo. Nube 1. Le voy a poner celular. Nube. Él le voy a poner la nube para mi celular. Y bueno. Elige el nombre usuario. También puede usar la misma inicial que es el principio. Y aquí la contraseña. Yo le voy a poner cualquiera. Que puedas recordar. En este caso como es una prueba. Le voy a poner 1, 2, 3. Porque es una máquina virtual que estoy usando para enseñarte esto. La real. Ya le voy a poner otra. La de la señora. Bueno. Así que aquí le pongo hecho. Ya después de haber llenado. Recordar la contraseña que usamos. Le ponemos hecho. Bueno. Ahora simplemente le ponemos continuar. Ahí como está con enter. Y aquí con la barra espaciadora. Yo voy a tocar la barra espaciadora. Y ves que la marca. Con una X. Eso es para tener el servicio de SSH. Para que yo pueda conectarme. Usando la terminal en el futuro. Si lo deseo. Así que por las dudas. Nunca está de más. Con la flechita abajo. O con tab. Hasta que llego a hecho. Ahí lo verde. Le doy enter. Y aquí viene la magia. Resulta que Ubuntu Server ya viene. Ya trae en su Nextcloud. Nosotros con la barra espaciadora. Vamos a marcar de nuevo. Ahora este caso con un asterisco marca. Y bueno. Simplemente con esto. Me puedo desplazar hasta abajo de todo. Si quiero. Hasta que llegue al botón de hecho. O ir con tab. Que va más rápido. Y simplemente con esto ya le damos hecho. Ahora hay que esperar que se instale. Nada más que eso. Te podés preparar un matecito. Tranquilo. Esto te echa como 20 minutos. Si la máquina es muy jodida. O 15 minutos. Si tu máquina es media rapidita. Esto va a demorar un poquito. Yo lo que voy a hacer. Es calentar agua para el matecito. Porque ya el que tomé hoy se me lavó. Y mientras caliento agua para el mate. Bueno. Esto se va a instalar. Cuando ya seguimos con el mano un ratito. Voy a poner agua y ya vengo. Capaz que corte el video un momentito. Porque para no hacerlo de esperar. Ya cuando dé el otro paso. Te lo muestro. Bueno. Llegué un momento que terminó. Viste que te apareció un botoncito. Y vamos con la flechita. Yo me muevo y dice reiniciar ahora. Viste. Bueno. Ahí es porque terminó. Ya está. Se terminó. Le damos enter. Y se va a reiniciar la máquina. Se reinicia. Ahora me dice que no te... Dice failure. Ahí no le hagas caso. Porque no puede sacar ese derrum. Porque no tenemos ese derrum. Le damos enter. Y ahí se reinicia la máquina. Yo estoy reiniciando una máquina virtual aquí. Para mostrarles que se vea clarito. Ustedes siguen en la suya. Porque hay gente que me dice. No puedo entrar en VirtualBox. Es que no es necesario. Yo uso VirtualBox. Solo para que ustedes vean nítido. Porque con el celular aquel. Es una desgracia como grau. Ya sé que te voy a comprar una capturadora. Y eso para aguanta. Pero no hemos tenido tiempo de salir de compras. Bueno. Ven que está eso así. Dejan quietito. No toquen nada. Que él va a seguir ahora. Con la parte de Cloud. De Next Cloud. De nuestra nube. Así que dejamos quietito. Sin tocar nada. Que dentro de un ratito más ya va a estar. Por el agua que ya hervió. Bueno. Y aparentemente. Terminó. Viste. Ahí más o menos. Le hace Enter. Ahí. Ahí viste que dice. Finish. Ejecutando Cloud Server. Final script. Como que termina. Le damos Enter. Y ahí ya tenemos. Ya está pronto. Pero vamos a entrar de gusto. Para consultar la IP. Que es muy importante. Porque después usted no puede entrar. Y ya. En Login. Nosotros que le pusimos. Login. Que máquina. Como le pusimos. Yo le puse MM. Mis iniciales. Para entrar. Así que después le puse el password mío. 1, 2, 3. Usted le pone el suyo. Entonces ahora. Entré al sistema. Ahora yo le voy a poner. IP. A. A de Address. Dirección. En inglés. Le damos Enter. Y aquí tengo la IP. A ver si nos muestra la IP. ¿Dónde estás? Está abajo. Mirá. No tengo ratoncito para mostrarte ahora. Pero se ve clarito la 100 ahí. Entonces quiere decir que salió todo correcto. Lo que tenemos que hacer ahora es probar. Si podemos entrar. Así que yo. Me voy a ir a la otra PC. En teoría. Me voy a la otra PC. Sin importar si tengo Windows. Mac. Linux. Lo que sea. Lo único que necesito es el navegador. El bendito navegador. Y aquí vamos a poner 100. Y voy a dar Enter. Automáticamente aquí. Ya tenemos nuestro servidor. Totalmente montado. Ahora lo único que necesitas. Es saber cómo se usa. Y para eso estamos aquí. Así que comencemos con cómo se usa. Y cómo configuramos el celular. Para que descargue fotos y videos. Y documentos de todo un poco. En automático. Ahora simplemente nos vamos a crear un usuario. Yo le voy a poner el mismo para no olvidarme. Y le voy a poner una contraseña. En este caso 123. A ver si me lo acepta. Bueno solamente para prueba. Tú le pones una normal ¿verdad? Bueno entonces le pongo. Instalar. Pongo no guardar. Y ahí está instalando. Lo que viene siendo. Terminando de instalar. Lo que viene siendo Nest Cloud. Recordemos que Nest Cloud. Es igual que Google Drive. Que Google Fotos. Que Google Documentos. Que hace toda esa. Pero de una manera libre. Gratis. Y en nuestra computadora. Vamos a tener las cosas. Ni más ni menos. Si estamos trabajando en una planilla tipo Excel. Y la queremos compartir con las personas de la oficina. Le damos compartir. Le llega el link a la persona. Y ya tiene la. Una plantilla para. Compartida. O sea. Es una cosa. Que tiene 25 millones de funciones. Yo acá doy lo mínimo. Porque más de tiempo ¿verdad? Y ahí se va a tomar un tiempito también. Ahí está el. El servidor. La notebook. Está trabajando. Que es un dual core. Que tiene 2 gigas de memoria RAM. Entonces pobre maquinita. Como que está pensando. Buenísimo. Si tenés una mejor máquina. Obvio va a ser más rápido. En este lugar. Bueno. Llegamos a este punto aquí. Donde podemos instalar. Todas estas aplicaciones. Calendario. Contactos. Mail. El office. Para poder compartir. Trabajos tipo Excel. Google. Lo que sea. Notas. Un montón de cosas. Que yo en este momento. Las voy a saltar por temas de tiempo. Porque si me pongo a entrar a esto. Me da como 15 minutos más. Ustedes la instalan al toque. Y ya está. Simplemente yo le voy a saltar ahora. Para mostrar la esencia de esto. Además la podés instalar después. En cualquier momento. No te preocupes. Cerramos la propaganda. Esta bienvenida. Y aquí ya tenemos. Nuestro maravilloso. Nest Cloud. ¿Qué te parece? Aquí tenemos archivitos de prueba. Yo voy a venir aquí. Archivos. Por ejemplo. Y ahí tengo. Archivos que me vienen de prueba. Abra. Ahí va. Entonces esto yo no quiero nada. Voy a borrar todo esto. Para limpieza general. Este. Le doy botón derecho aquí. Botón derecho borrar. Y aquí borro todo eso. Que me viene de prueba. Que no lo necesitamos. Es tipo demo. Nomás para que aprendas. Para que veas PDF. Bueno. Simplemente con esto. Ahora voy a fotos. Por ejemplo. Que venían siendo las fotos nuestras. Que vamos a tener. Claro. Borré todo. Entonces ya no tengo. Tengo todo limpito. Para empezar a subir. Desde mi celular. Correcto. Aquí ya tenemos. Nosotros. Podemos conectar el celular. Sin ningún problema. Nosotros. Lo único que tenemos que hacer. Es venir aquí. Vamos a ir a. Personal setting. O. Configuración personal. Según como le aparezca. Y aquí. Ustedes van a ponerle. Su idioma. En este caso. Está en México. No sé por qué. Yo le voy a poner. A ver. Bueno. Dejamos así por ahora. Para no perder tiempo. Ustedes le ponen el lenguaje que quieran ahí. ¿Verdad? Entonces. Después. Lo único que tienen que hacer. Es ir aquí a seguridad. Aquí. Clic. Van a seguridad. Y aquí. Le van a poner. Por ejemplo. Nueva app. Yo le voy a poner. Luciana. Por ejemplo. Y le voy a poner. Crear. Contraseña de aplicación. Clic. En este momento. Yo puedo cliquear. Aquí. Donde me dice. Muéstrame. El QR. Código QR. Puedo copiar esto. Yo tengo que copiarlo. Y guardar esta clave. Pero si no lo quiero copiar. Simplemente. Es bueno siempre tenerla. Esta copiada. Te digo. Por cualquier cosa. Vas la copias ahí. Y la pegas en cualquier documento. Pero yo por ahora. Voy a hacer clic aquí. Y ahí me aparece. El QR. Que yo voy a usar. Desde el teléfono. Para conectarme. Entonces. Yo escaneo este QR. Y automáticamente. Estoy conectado aquí. Y puedo subir desde mi teléfono. Cualquier cosa. ¿Querés que te muestre. Como se hace? Es una pavadita. Que te suba las fotos. Y los videos automáticamente. Para acá. Está genial eso. Bueno. Vos escaneas esto. Con tu teléfono. Pero antes. Tenés que instalar. La app. De Nest Cloud. En tu teléfono. Bueno. Supongamos que entras en tu teléfono. En la tienda. De Google Play. También sirve para Mac. Y vas a buscar aquí. Next. Cloud. Ahí está. Entonces te vas a bajar. Ni más ni menos que esta. Que viste. Tiene como una nubecita ahí. De una manera muy. Bueno. Ahí vas y lo descargas. Bueno. Entonces. Aquí en seguridad. En cualquier momento. Tú puedes sacar o quitar. O poner esto. Entonces. Si te olvidaste la clave. No importa. Porque te creas otro. Por ejemplo. Yo me olvidé de este. Vengo aquí. Y lo borro. Revocar. Y listo. Entonces. Yo quiero otro ahora. Por ejemplo. Quiero uno para mí. En mi teléfono. Esto puede compartir con tus familiares. ¿No? Entonces. Pongo el mío. Creo uno. Y. Me va a dar el Cougar. Para un poquito. Ahí está el Cougar. Vengo aquí. Y lo tengo que escanear. Para un poquito. Que. Te voy a mostrar. Primero lo escaneo. Y después. Te muestro. Porque tengo el celular aquí. Para un poquito. A ver si. Iniciar sesión. Ahí va. Iniciar sesión. Te aparece esto. ¿Viste? Entonces. Ahí tienes abajo el Cougar. Yo le clickeo en el Cougar de abajo. Y aquí. Ya estoy en condiciones de escanear. En la página web. Para un poquito. A ver si puedo hacer las dos cosas a la vez. Creo que es imposible. Ahí voy a tratar de escanearlo. Hizo Pim. Y lo escaneo. ¿Viste? Bueno. Para que está intentando esa sesión. Ahí me muestra. Bueno. Y ahí ya me dice. Ahí ya me dice que no hay archivos. Porque yo borré todo. Así que vamos. ¿Qué podemos hacer nosotros para que cargue las fotos y los videos de nuestro celular? Automáticamente. Y no tengamos que hacer nada más. Bueno. El menúcito de este aquí. ¿Ven? Este aquí. Vamos a ir a ese menúcito. Vamos a bajar. Y vamos a decirle configuraciones. Aquí. Nosotros vamos a ir. A bajar un poquito. Carga automática. Te lo dice la palabra. ¿Ves? La nubecita. Si yo quiero que me suba. Las cosas que tengo en el mercado libre. Le hago stick a la nubecita. Le pongo deshabilitar. Si quiero que de otra cámara que tengo hay otro software me grave. La nubecita. Deshabilitar. Deshabilitar lo que hace es un tema de ahorro de energía del celular. Para ir cargando automáticamente las cosas. Entonces. ¿Qué pasa? Yo ahí me olvidé y dejo mi celular quieto. ¿Viste? Me olvido de eso. Ahí lo apague el celular. Lo prendo. Y al prenderlo veo que está cargando cosas. Mirá. Fíjate. Entonces quiere decir que mi celular me está cargando todas las fotos y los videos que yo tengo. En automático. Ahora vengo a mi servidor. Voy a ir a archivos. Por ejemplo. En cargas automáticas. Se te crea la carpeta. Y lo que yo le marqué con la nubecita es lo que me baja acá. De Mercado Libre. Tengo fotos de Mercado Libre. Lo que me haya llegado. De WhatsApp. Lo que quiera. Vos le marcas todo. Y te sube todo al servidor automáticamente sin que tengas que hacer nada más. ¿Qué te parece? Para mí esto es impresionante. Atención a esto. Este sistema te va a servir mientras te es en el Wi-Fi de tu casa. No de cualquier lado del mundo. Para eso también lo podemos hacer. Tienes un video por aquí. ¿Viste que tengo dos listas de reproducción aquí? Bueno. En esta. Yo creo que te muestro. Mirá. Y aquí tenés. Mirá. Acá en este video yo te muestro cómo hacer que tú que puedas acceder a un servidor cualquiera. De cualquier parte del mundo. Es este video. El que dice dos. Estamos usando otro servidor pero no le hagas caso porque sirve para cualquier servidor el mismo tema. De las IP, las PayPublic y cuanta cosa. Si te interesa hacerlo desde cualquier parte del mundo. Lo haces. Miras este video y está. Te enseña cómo hacerlo. ¿Viste? Ya está. Así que amigos un gran saludo a todos ustedes desde aquí. Un placer como siempre estar aquí haciendo video para ustedes. Una hermosa comunidad que se está formando. Una hermosa comunidad que se está formando.